bueno el tema el darle con el tema que está en la atención ahora mismo así es bueno ayer hablamos un poquito y hoy pues ya podemos seguir ampliando espérate que falta la entrevista yo lo yo lo dije mañana la entrevista puesto que mañana va la entrevista hable villalona señores y amigos y amigas la romaría dice que cerró el capítulo cerró el capítulo la cantante romaría que ayer en instagram junto a fotografías y un vídeo de una parte de su entrevista en la noche de ayer de a los foques sin censura a los foques radio shop entonces ella anunció el cierre de su capítulo en referencia a su relación con franer martínez la intérprete del regalo más bonito negó que sostuviera una relación sentimental con dj sammy pese a los vídeos por los cuales lo señalan en las redes sociales asimismo desmintió la versión de que su novio sobre la ruptura de que como pared de su ruptura entre ellos como pareja y las razones que llevaron al fin de la relación son totalmente diferentes a la versión expuesta por él reveló que terminaron hace tres meses y no uno como afirmó martínez durante su participación en el programa y agregó que a pesar de la ruptura siente muchos afectos por él aunque descartó una reconciliación parafraseando ya dijo ayer que ellos todavía son almas gemelas pero que ellos no van a estar juntos y ya nací en dubai también la exponente musical puntualizó que su vida personal no forma parte de las plataformas de redes sociales esta novela sigue generando opiniones en el mundo urbano y en las redes sociales y una de esas opiniones fue de la controversia la media alcántara quien en el programa sin filtro le dijo que corra y salga de dj sami porque le va a desgraciar la vida o ver si tenemos ahí a los muchachos bueno se fue a un live anoche de la rosmaría a través de las redes sociales entonces vamos a ver si tenemos a amelia alcántara quien le hace ese consejo a la rosmaría de mi colega manito bueno ahí vemos a la verdad que le dio este esta respuesta no este consejo quiero decir a la rosmaría y vimos hay unos cortecitos de lo que fue la entrevista con con a los foques y si y de verdad yo no vi la entrevista completa yo no la vi en otros asuntos lo importante pero sí pues lo que segundo estoy viendo según lo que veo no quiero decir que esto es una opinión absoluta porque tampoco existe la opinión absoluta en la verdad absoluta sino lo que yo creo los marías cuánto año tiene 18 mira rosmaría va aquí y pómelo a niños mira rosmaría tú tienes 18 años verdad tú dices que aunque no está con frández ya él va a seguir siendo tu alma gemela yo no puedo juzgar verdad porque puede ser que sí porque hay amores que uno a los 18 17 años pues tú lo tienes y todo y felices por siempre pero en este caso no es así en este caso tú dices que ya sigues siendo tu alma gemela aún dejándote de ella de él tú tienes 18 años tienes una carrera con o sea un potencial en tu carrera excelente increíble puede ser la artista de esta década en lo que es la música dominicana no la música urbana solo la música dominicana lo primero es mi hija asesórate no cree bueno no sé si fue que ella lo creó no sé pero evita estos sonidos estas vainas innecesarias concéntrate en tu carrera concéntrate en lo que quieras que tú vayas a hacer con para complementar con tu carrera ya sea de estudio o de lo que sea concéntrate en eso y lo otro también esto lo digo como persona ya vieja pero no es como es como dice este programa es como dice para terminar todavía te falta mucho camino por recorrer esta vida rosmaría todavía te falta y tú no sabes si mañana tú te topas con un tipo con sí con una persona con un hombre que eso dije de que fran de mi alma más gemela ya son ahorita ese día con tu y fran de exactamente entonces ahorita en 10 años yo no sé cómo será tu vida en 10 años pero si tú no estás con fran de tu encuentras a otras personas y ojalá que sí que sea feliz con ella y todo en 10 años tú va a ver todo esto y tú a decir diablo pero cuánta vaina yo dije cuánta estupidez yo dije hace 10 años así mismo así que rosmaría concéntrate y tira para adelante mira yo te voy a decir algo sobre esos dos muchachos son dos muchachos que todavía están muy maduros y ellos realmente se quieren y mi consejo es que vuelvan de nuevo que lo hablen vayan de la familia se reencuentren tengan un fin de semana familiar y hablen son dos carajitos de la rosmaría tiene 18 años y el otro son dos carajitos que quizás tienen un momento en una relación que está mucho y bravo y eso suele pasar qué pasa que les pusieron a la vida pública y ahí hay bobo cuando los ponen a la vida pública se jodió todo entonces yo lo que le digo a ellos es que no se lleven de la que se traten de sacar eso lo más rápido que puedan de la vía pública que esperen un tiempo que la gente se olvide de eso y que ellos se reencuentren y vuelvan de nuevo porque que eso son cosas de ellos que pelearon entre ellos tú me entiendes son cosas de ellos ellos realmente se quieren porque la chamaquita está con él desde que tenía 14 años tú me entiendes ha sido su único amor entonces incluso incluso viven vivían hasta juntos antes de diciembre estaban viviendo juntos o sea esto que pasó fue por ello estar poniéndolo al público tú me entiendes por esta muchacha está y se quemando con este tipo con sammy que no siga lo que pinta tú me entiendes la gente le da tanta payola ese tigre por hoy yo lo que yo lo que le exhortó al arroz maría es que reflexionen vayan a un psicólogo que se yo se reunan con la familia y vuelvan a esa relación porque ustedes se quieren se aman y eso es notable entonces yo entendí el chamaquito y después tendía las roces tienen que tienen que primero tratar de sacar eso de los ojos públicos y después restablecer la relación y seguir y si en un futuro le da el síndrome de monsa y alessandra se deja pero ahora no yo por ningún gusto en el sentido de que se sabe que el amor está pero yo en ese momento no creo que ellos deban de volver ahí no lo creo porque porque si en esto que son problemas que se inician en el noviazo que el noviazco es preparándote para un futuro con esa persona que no es algo de uno algo de un momento en un mangue como lo conocemos coloquialmente pienso que a ellos tomar todas las decisiones tan repentinas que ellos hicieron esos tipos no es que ellos lo han hecho es que es que eso ha pasado muchas veces camina ella espérate ella pero no 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 es que tú te dicen una cosa y no pueden perder los noviazco no pueden perder los noviazco ellos pelearon no 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 ellos pelearon ellos pelearon ellos pelearon mal ellos diciendo que no hay peleas no estoy diciendo que no pero que si tú de noviazco no aprende a manejar las discusiones con tu pareja cuando estén pero que la discusión es sólo como que yo sé que no es normal eso se va manejando con el tiempo ellos han dejado muchas veces yo lo dijeron que se han dejado muchas veces no mira mira cuando eso es así yo dije que ellos se dejan y vuelven para atrás lo mejor que se dejan porque eso es tóxico vamos una pausa que ya nadie me tiene con calor vamos a morir